Particular del Estado de Puebla, las leyes que de ambas emanan, desempeñar con lealtad, eficacia, el cargo de Secretario de Seguridad Pública, mejor contesto. Sí, protesto. Si así lo hiciere, el Estado de Puebla y su sociedad se lo reconozca. Lo felicito. Y si Almirante Miguel Ilefonso Amesaga Ramírez protesta guardar y hacer guardar la Constitución General de la República, la Particular del Estado de Puebla, las leyes que de ambas emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Director de Policía Preventiva del Estado de Puebla, si así lo hiciere, que el Estado de Puebla y su sociedad se lo reconozca. Gracias.